¿Qué hay de nuevo amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal, a otro montaje más esta semana. A mi misterio en pantalla, aquí voy a hacer un pérdigo que le voy a llamar el PQ20 en cobrizo. Bien, ¿qué voy a utilizar para este montaje? El anzuelo va a ser un anzuelo 914 cualquiera recto. Bien, va a llevar una cabeza que va a ser una bola de tusteno de color marrón boteada de 3,3 milímetros, de las que he enseñado varias veces, las voy a enseñar otra vez, que compré en Aliexpress, que son 12 colores, ¿cuál más bonito? Aquí los enseño otra vez, naranjas, verdes, rosas, negros, marrones, grises, arcoíris, de todas, muy bonitos. La verdad es que son buenas bolas. Bien, el hilo de montaje va a ser un hilo gris 8 barra 0. Bien, le voy a poner unos cercos o colas de las fibras de la brocha de maquillaje que compré la semana pasada, ya les enseñé creo, y esos van a ser los cercos que voy a poner, que son muy bonitos. Saltamos primero el hilo en el anzuelo, avanza rápido, y cogemos los cercos que los tenían en el volador, avanza rápido, los colocamos, los ponemos bien encima de la tija, comprobemos que estén bien, sin soldar, los acortamos, y ya los sujetamos, pasando por detrás, por debajo, para levantar las colas, y eso no se nos baje. Avanza rápido, y ya soltamos el sobrante, lo cortamos, perdón, y vamos haciendo un poquito de cuerpo al vertigón. Para el cuerpo voy a poner una lámina de transferencia de uñas, una tira de un milímetro y medio, como veis, color cobrizo precioso, la verdad que es muy bonito, y queda muy bien, eso me gusta la ninfa y por eso pesca los colores llamativos que tiene. Así que, tengo preparada la tirita, la cogemos, avanza rápido, colocamos, llevamos el hilo hacia delante, vamos a coger la pinza de jacle, sujetamos la tira, y avanza rápido otra vez para colocarla, como veis. Ya aseguramos con el hilo, lo sujetamos bien, y ahora voy a hacerle un collar con el mismo hilo de montaje. No hace falta por el otro. Hacemos el collarín con el hilo de montaje, y ya le hacemos dos, tres, cuatro nudos, los que queramos conveniente, cortamos el hilo de montaje, y ahora, evidentemente, vamos a darle la resina de epoxi, con dos manos, como habéis visto en el cartel. Primero damos una, la verdad, con un alfiler, porque la brocha ahora mismo, al ser el bote nuevo, está hasta arriba la brocha, y no tengo que andar limpiándola, pues no me gotearía mucho, entonces con un alfiler, y también se da muy bien, ¿de acuerdo? Nos damos al avance rápido, lo secamos con la linterna, y ahora lo que voy a hacer es la segunda mano, así que avanzo rápido aquí, y con la linterna lo secamos otra vez, bien, sequito, donde podamos, avanza rápido, y mirad qué brillante, qué bonito queda con ese salami. Bien, amigos, esto es todo, espero que os haya gustado el perdigón, lo hagáis, y disfrutéis pescando con él. Un saludo, un abrazo para todos, y hasta la próxima semana.